Estás nominado Artista del Año, mejor nuevo Artista del Año también. Superista, Badónica, G, todos. Tienes dos grandes mis dos de todos. Increíble, increíble, señores. Muy buen, merecido lo tiene. Él quedó como en shock. Andrea, ¿tú lo viste? Él quedó así, no sabía cómo reaccionar, pero te lo mereces todo porque has trabajado muy fuerte.